Hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Si nos habiamos quedado eh que bueno justo al final me agarran estos desgraci- Uh chanchito 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 todo tu comida chanchito Come come chanchito come 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 chanchito y me llevo esta arma Y bueno vamos a ver que misión nos toca ahora Esos chanchitos, esos animales lo chevere de este juego canacho que puedes interactuar con los animales Hola Mira se cosió la nariz, mire esa cosida mas fea Johnson me ha contado lo que pretendes Da la casualidad de que el hombre que me retenia es el mismo al que busca Su nombre es Silas Thatcher Ah, si es Thatcher ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo, nunca conocí criatura mas cruel y desalmada ¿Que puede contarme de su operación? Dispone de 100 hombres como poco y muchos son casacas rojas ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas El es comandante de la tropa del rey, está al mando de Southgate Tenemos que hallar el modo de entrar Algo se me ocurrirá Entretanto visitare al ultimo recluta Pit Carn es nuestro hombre, le llevaré con el Ok, vamos entonces Muy bien, vamos entonces con el siguiente señor El señor Pit Carn Pit Carn o algo asi ¿no? A ver Charles, el soldado, empecemos la misión ¿Que asunto os trae aqui? Un nuevo recluta Más leña para la hoguera ¿eh? Adelante pasado Como no señor ¿Como has hecho eso? ¿Se le ha olvidado señor? Estoy a las órdenes del general Braddock Cuando no a las suyas, la cuesta ¿Por qué volteo y se pone a 30 y otra vez otro avión? No puedo creer, lo que pasa es que empieza una grabación, aparece un avión ¿A qué se le va a hacer? Y siempre me va de juego a 30 cuadros así Bécil, eres usted un tonto y un traidor Dime una buena razón para no matarle ahora mismo ¿Pensaba anunciar su presencia? ¿O esperaba que mis hombres no se percadasen de su llegada? Si, me aleja que se lo explique Desde luego Ardo en deseos de oir su excusa No he desertado señor Vengo por orden del comandante Amherst Muéstreme una carta con su sello Y tal vez no acabe en el cadalso No dispongo de tal cosa señor La naturaleza de mi trabajo es De las que vale más no poner por escrito Heiza General Braddock Supongo que no debería sorprenderme Los lobos acostumbran a viajar en manada El maestro Pete Carn solo estará unas semanas Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea Obra del diablo sin duda Suficiente es que mis superiores insistieran En que te cediera a Charles Pero no dijeron nada de este traidor No te lo llevarás Edward Debes recapacitar Esto se acabó Acompañen a estos caballeros Esa cara de soldado Mira en el fondo Pasa 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 hay unos soldados que estaban viendo, no me di cuenta, acá no hay soldados, no? no sé si voltean por aquí o si van de frente, creo que mejor bueno por acá, vamos haciendo parkour, ay no me salió, no me sale, aprieto círculo para hacer y no sale con él, me extraño, ahora Charles, ahora, corre de gracia ladrones y sabandijas del primero al último, al diablo vosotros y esta guerra jajajaja, creo que le lanza, a ver, ah, vámonos, vamos que si no se lo vuelan al pobre Charles, aguanta Charles, ya voy, a este me lo vuelo, a este me lo vuelo, quítese, quítese, jajajaja, no Charles, no te mueves, suéltalo Edward, ah, otra vez tu, déjanos ir y danos a John Pickern, jajajaja, no toleraré que desafíes mi autoridad, ni yo, encadenarlos a todos, claro, como si dices el poder conmigo, déjame sacar la espada, muerto, ¡Espera, espera, espera! ¡Se va, se va, se va! ¡Espera, espera, espera! ¡Se va, se va! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡No! Este boludo disparó atrás y no disparó adelante. Para colmo perdí la cosa. No puedo creerlo. ¿Cómo voy a perder ahí? ¡Ahh! Se le ocurre disparar al que no debía. ¿Dónde está? ¡Dónde está el del tambor! ¡Dónde está el tambor! ¡Quítate! ¡Mátal sea! ¡Pero! ¡Ya! ¡Ahh! ¡Cóquense! ¡Ahh! ¡Más permiso! ¡Caramba! ¡Ya, vengan, ahora sí! No sé quién le dispara, pero... No, mira si se ha murido sin tocarlo. ¡Ah! ¡Ah! Ya está. ¡Se, compa! ¡Ahora, pe! ¡Ahora, pe! ¿Qué vas a hacer? Chistoso, ¿no? Chistoso, ¿no? Contendré mi mano hoy porque antaño te consideré mi hermano y mejor hombre de lo que eres hoy. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! ¡Únete a ellos en su vano empresa! ¡Pero cuando estés mal herido y mejor! Supongo que tiene motivos para armar semejante algo. ¿Para qué me necesitas? Se lo explicaré todo por el camino. Lo dejan hablando al otro. Como si les importa, ¿eh? Muy bien. Vamos, habíamos terminado la secuencia 2. Eh... Me salió todo bien, yo creo, ¿no? Ahí está, ahí está. Me salió bien. Muy bien, entremos. Y... Bueno, vamos a ver qué es la siguiente misión. Pero, como todos, como dije, iba a esperar un poco para conversar con cada uno de ellos. Vamos a conversar. Vamos a ver qué dicen. Para que aprendan, capaz ustedes juegan normal por jugar ahí. A mí me gusta escuchar las cosas de los personajes. Qué dicen, qué hacen. Disculpe, siento curiosidad por su relación con Braddock. Algo ocurrió entre ustedes. Hace tiempo Edu era de los nuestros. Y también un gran amigo mío. Valeroso y audaz como pocos hombres saben serlo. Pero todo cambió durante el asedio de Bergen Opzun. Bergen Opzun. Los franceses tomaron la fortaleza y estábamos en plena retirada. Teníamos pensado huir en un esquife oculto en los muelles. Antes de llegar, se nos acercó un muchacho con su familia y nos rogó que lo salvásemos. Yo accedí, pero Eduard se negó. El joven lo llamó cobarde y... Eduard lo mató a él y a los demás. Incluso a los niños. Qué hijo de Pooh. Aún ignoro el porqué. Sería la primera vez que lo hacía. O simplemente no lo había visto antes. Como sea, todo cambió desde entonces. Participamos en varias campañas después de aquello, pero cada vez me perturbaba más. Mataba y mataba. Enemigo o aliado. Civil o soldado. Culpable. O inocente. No le importaba. Si lo consideraba un obstáculo, moría. Aseguraba que la violencia era una solución eficaz. Se convirtió en su mantra. Me rompió el corazón. No lo sabía. Y yo tampoco. Lo disimula bien. Bueno, así se viene. E intimida al que lo descubre para que calle. Quienes insisten, suelen acabar... ...muy mal. Deberíamos detenerlo. Creo que tiene razón. Pero albergo la vana esperanza de que aún haya salvación para él. Y de que atienda a razones. Es una estupidez... ...creer que alguien tan imbuido de muerte pueda cambiar de repente. Lamento haber sacado el tema. No era mi intención entristecerle. Bah. Somos hermanos. No tenemos secretos. A ver, vamos a hablar con otro. Quisiera saber algo. Medicina. Debería decir que me movía el amor al prójimo, ¿no? Que escogí este camino porque me permitiría obrar por... ...el bien común. ¿Acaso no es cierto? Tal vez. Pero no fue eso lo que me empujó, no. Mi propósito era menos encumbrado. Me gusta el dinero. Nada más por eso. Qué chistoso. Hay otros caminos a la fortuna. Sí. Pero qué mejor género puede trabajarse que la vida. No hay nada más valioso. Nada que se ansíe tan desesperadamente. Y cualquier precio es pequeño para quien teme un final súbito... ...y permanente. Son palabras crueles, Benjamin. Y no menos ciertas. ¿No juraste ayudar... ...a la gente? Me atengo a él, pero nada se menciona del precio. Únicamente exijo una compensación más que merecida... ...por mis servicios. Como cualquier médico, pero... ...como que sé. Y si alguien careciese de fondos. Claro, por ejemplo. Entonces otro sabrá que los atiende. ¿Acaso un panadero regala el pan a un mendigo? Ofrece un sastre sus vestidos a la mujer que no puede pagarlos? No. ¿Por qué yo sí? Bueno, bueno. Lo has dicho tú mismo. Nada hay más valioso que la vida. Cierto. Razón de más para que uno se procure los medios necesarios para preservarla. Jajaja. Qué hijo de puro. Jajaja. Vamos a hablar con el borracho. A ver si puedo hablar. No, espera. Aún no. Ah no, ¿no puedo hablar con él? Aún puedo hablar con él, con él y con él. Pero con el borracho este no. Ahí está. Si puedo. ¿Alguna novedad? Solo chismes. Nada concreto por ahora. Sé que está esperando oír algo fuera de lo común. Sobre espíritus del pasado, templos y cosas de esas. Pero, por el momento, mis muchachos no se han enterado de nada. ¿Ningún artefacto o baratija que circule por ese mercado negro? Nada nuevo. Un par de armas usadas, alguna joya robada a alguien que aún vivía. Pero me dijo que le interesaban los rumores sobre brillos, zumbidos y cosas raras, ¿no? Y de eso no he oído nada. Casi nadie sabe. Sigue buscando. Sí, lo haré. Me ha prestado un gran servicio, señor. Y pretendo saldar mi deuda. Con creces, si eso le placerá. Por supuesto. Gracias, Tomás. Me basta con tener dónde dormir y algo que comer. No se preocupe. Pronto le encontraré algo. Solo le importa eso. Con tal de tener eso, ha sido lo que sea. Parece perrito. Bueno, vamos a la secuencia número dos de la siguiente misión. Dice infiltración en Southgate. Vamos entonces a la infiltración en Southgate. Caballeros. A la Puerta del Sur, ¿no? Creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. ¿Puble qué? Eso es. El héroe griego Mentecato. ¿Ya ves que está escuchando? El plan es entrar en el Fuerte de Silas fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción, los liberamos y matamos al esclavista. Por supuesto. Jajaja. Muy arriesgado. Me gusta. Pues... Manos a la obra. Primero, necesitamos una caravana. La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. El otro está con resaca, parece. Jajaja. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. Vamos a sacarle la mugre. Escucha. El congreso de Álvaro. Eso. Jajaja. ¿Qué pasa por ahí? No les pasa nada. Uy, se cayó la carreta. ¿Y ahora qué seguimos? No tenemos fuerza. A ver. Recojamos el arma. Como siempre, los guardias idiotas nunca miran nada de lo que tienes en sus narices. ¿Qué ocurre aquí? Le ruego mil perdones, caballeros. Hemos sufrido un desafortunado accidente. Pues arregladlo. Y rápido. Claro, señor. Ahora mismo. A ver. ¿A quién mataría? ¿Quién tan pro puede ser como para resistir mi bala? No sé. De ti, marido pingüel. Tú te mueres ya. Tú, 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 tú. Ay no. Lo solté. cuándo haple anglos先 y están salidas ya. Así que me es7, caballo. Estoy aquí. Yo estoy bien. No. No terminos. No terminos todos. No terminos todos, más. No terminos todos derrotas. Head over. Oh, oh. What the fuck? Nah being ready. Disparo hacia atrás y lo mate al de adelante? Qué? Ok, eso está bien extraño Muy bien Venimos a ayudaros, a vosotros y a los cautivos de Southgate Libéreme No hasta que hayamos entrado No podemos arriesgarnos a que nos descubran Los pondré a salvo Tienes mi palabra Ella no cree en nadie Todos son iguales para ella ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta Señor Hay enemigos delante ¿Te deshago de ellos? No Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos Mira, mira, ya están ocultos Desde acá los veo Y los otros guardias estúpidos no Más pelotudo Mira, ahí también, allá Allá Secos, toditos Ahora, el otro de allá creo que se sube por allá Allá esta vez What the fuck Estaba volando ¿Vieron? ¿Qué bomba? ¿Qué? Estaba volando el otro Qué bujeada, por Dios Todo por no hacer la animación de que trepan Qué chistoso Acá hay dos Acá hay dos Cuatro Seis 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 ¿Dónde está el Teniente Jones? ¿Qué significa? ¿El Teniente Jones? ¿Dónde está? Salte, salte Atacar al enemigo Muertos 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 Listo Muy bien, muy bien Estamos bien Tres ahí escondiéndose Dos adelante Uy, el perrito Oh Que no se acerquen No, perrito Mira, mira Se desaparece Se desapareció No sé por qué se desaparece Siempre Ese guardia Y el perro No sé A veces pasaba de que no desaparecían Ahí De repente Sí Bueno Oh, tres guardias Hay dos ahí ocultos Y allí hay cuatro Chígatelo, chígatelo, chígatelo Eso Bien Ok Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Seco 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 Oh, desaparecí de unos cuantos ¿Vieron? Quedaron dos Todos los demás desaparecíen Se teletransportaron como Goku Despejado Qué mamá Qué mamá Muy bien Vamos todos listos Van a ir tres atrás Dos adelante Ni cuenta Se han tenido todos los soldados que habían muerto Mira, más allá había dos Otro dos allá en la entrada Y ni cuenta Se han tenido que los hemos matado Y toda la gente que está caminando por ahí Qué vale ver Hola, ¿cómo están? ¡Alto! Caballeros ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas Adelante ¿Cómo no? Pase usted Después de usted Muy bien Entramos Al fuerte Sog Oye, ese guarde Ese guarde ¿Cuál es el plan? Liberadlo sin ser detectados ¿Qué hay, Tasilas? Moriré Y hasta aquí lo voy a dejar Así que, bueno Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Ya estamos en el fuerte Qué bonito, mira Hay dos guardias ahí Estamos con todos los chicos acá Qué bonito Me oculto Esperen No, no se muevan Ya nos vemos Chao Si no, se van Se van, se van